Bueno chicos, al final hemos decidido de reemplazar esta pieza, la que en el anterior vídeo he intentado arreglar con este tape. He ido al Pico Mart o Obra Martem ahora y he comprado esta pieza T282 Plus de Tecno Agua Design y ha costado 13 euros con 50 o algo así. Es un pulsador individual como estaba aquí también y es universal por eso se puede poner en muchas marcas y viene con un montón de accesorios y al final va a funcionar así o sea que es adaptable a la mayoría de las cosas y en real es así aquí lo tengo fíjate aquí arriba sería pulsador que va adentro yo entiendo y abajo tenemos varias piezas con lo que lo podemos dejar directamente en la taza de váter o simplemente desenroscando ahora voy a intentar a ver si con esto lo voy a poder fijar en el original sin sacar toda la pieza porque esto es una faena ya te lo digo así que vamos a ver si quitando esta pieza lo vamos a poder reemplazar con esta y para ello antes que nada cerramos aquí el agua para que no nos flote más porque si no todo el rato cuando ahora esto se va a bajar echaría agua y eso es lo que no queremos así que ahora sería tan simple como coger esta pieza abajo y girarla a la izquierda a la izquierda a la izquierda como puedes ver más a la izquierda más a la izquierda y bueno se lo suelta aquí ya lo tenemos no hemos roto nada esta es la pieza original y si no funcionaría con la universal lo podemos volver a colocar no hay ningún problema pero de momento lo vamos a dejar en el lavabo y vamos a ver si nos encaja esto del universal que hemos comprado vale aquí abajo tenemos el agujero que ahora tenemos que tapar con el nuevo vamos a ver bueno chicos como podéis ver he vuelto a montar el antiguo eso tiene una razón oye ahora sería un buen momento para que te suscribas a mi canal y le des el like y es esta pieza de aquí esta es la pieza que estaría montado desde arriba hacia abajo o sea a través del cajón este pero la verdad es que no me apetece nada quitar estos tornillos y quitar todo porque también aquí la manguera es bastante corta así que esto es un follón bastante y ahora no tengo tiempo pero el problema es que esta rosca que tenemos aquí es demasiado fina la que tenemos aquí abajo es mucho más grande mucho más gruesa o sea que en este en este recorrido no tiene tanto sino solo la mitad de vueltas entonces claro esto no lo puedes fijar en la parte contraria que tenemos aquí abajo y tampoco esta pieza de aquí con estos puntos si que se puede partir pero el diámetro que entraría aquí dentro sería tan grande como para entrar aquí entonces esto tampoco cogería o sea es demasiado grande la pieza de abajo para al final entrar aquí sea universal o compatible nada esto hay que cambiarlo y la única solución como se puede fijar esto al final es quitar todo esto y fijarlo desde abajo con esta pieza como puedes ver está así que está así que está hecho para eso con la rosca adecuada así que desde abajo hay que fijar esto contra el suelo ya te lo imaginas no esto sería aquí en el suelo dentro y así se fija esto y luego aquí se pone encima esta pieza y se engancha aquí y se gira entonces esto sí que esto sí que funciona pero bueno ahora no me ha puesto que hacerlo lo haré mañana si eso el momento se queda funcionando con la pieza anterior